Buenas tardes, desde la Sociedad de Escritores de la Cumbre le queremos dar la bienvenida con mucho corazón Las Vueltas de la Vida nos trae siempre sorpresas Gracias a la presencia de todos, al Museo Mujica Lainez por las instalaciones, al auspicio siempre de la Dirección de Cultura y a nuestro autor, aquí con nosotros, Santiago Legarre realmente un placer tenerte y digo Las Vueltas de la Vida porque aquí está presente en la sala Juan Carlos, Héctor, perdón Juan Carlos es su padre, el abuelo de Santiago quienes han habitado este lugar, esta casa ellos fueron quienes vendieron a Manuel Mujica Lainez por lo tanto digo Las Vueltas de la Vida porque después de tanto tiempo, cuando él era un niño pensar que su propio hijo iba a ser un oasis reemplazando así los lagos que hoy faltan en el lugar y que seguramente volverán a emerger como una fuente cartesiana cuando el hombre hace centro entre su corazón y la tierra bienvenidos, un aplauso para Santiago resulta que Jorge Rullón, que está por ahí atrás me invitó a una reunión de la Sociedad de Escritores en la cual no solamente la conocida Soledad a quien estoy muy agradecido igual que a la institución, a la fundación, al museo por poder estar acá sino a Frances Evans también conocí esa noche y después nos recibió junto con Walter en su casa y a ella se le ocurrió el hacer una presentación de mi libro que a mí no se me había pasado por la cabeza así que imagínense como esta serie de coincidencias y después la idea genial de Soledad de hacerlo esto en la casa donde mi padre pasó mucho tiempo de su vida desde el año 38 en que nació ellos la compraron en el 37 hasta el año 69 en que la vendieron a Manuel Mujica Lainez él que está acá hizo la escritura de la casa y bueno, la verdad es que fue una muy buena idea Soledad por la que te estamos agradecidos en una de las reuniones a las que fui en estos días también tuve la oportunidad de conocer a Susi Whedrington que me contó ahí que papá se ocupó de la iluminación de la iglesia de Cruz Chica que se construyó gracias a las rifas que hacía mi abuela y que vendía mi padre y ella se casó ahí en el año 58 y papá aparentemente en junio de ese año se ocupó de la iluminación y la verdad es que esas coincidencias aparentes y esas presencias tienen mucho que ver con el libro porque yo este libro empecé a escribirlo como cartas a mi padre el otro día para preparar estas palabras estuve buscando en mis mails y vi que las primeras 20 páginas de lo que hoy es el libro eran un adjunto a un correo electrónico a mi padre del mes de julio del año 2012 durante mi primer viaje a Kenia por cierto, antes que les cuente cómo empezó esto de las cartas otro de los encuentros es con alguien que también está acá presente lo veo allá al fondo que es George Roulet que el otro día en el golf también apareció y vino a saludar a los papás que se conocían de las fiestas de acá y de las novias y del golf y de los juegos como era la torre del paraíso la torre era el mirador bueno, cómo es esto de las cartas en 1998 un cordobés por adopción Julio Durán cuando supo que me iba a ir a estudiar a Oxford me sugirió leer una novela de Evelyn Waugh llamada Retorno a Brideshead Brideshead Revisited para muchos famosa por una miniserie del año 81 de la televisión inglesa de Granada Television con Sir Lawrence Olivier y con Jeremy Irons en su rol consagratorio como Charles Ryder el primer capítulo de esta novela que leí tres o cuatro veces y que me cambió la vida se llama Et in Arcadia Ego que literalmente quiere decir agregando el verbo que no está en latín porque está solo implícito yo estoy también en Arcadia yo la muerte porque esa frase está escrita en la en la frente de una calavera que tiene el protagonista de la novela y si uno va un poco más atrás esto viene de Virgilio de la Arcadia Pastoril etcétera y después los pintores empezando por Huercino en el 17 y más famosamente por Posén en su cuadro Los Pastores de la Arcadia también conocido como Et in Arcadia Ego querían transmitir esta idea de que incluso en el lugar más lindo posible reina la muerte también también en Oxford donde estudiaba el protagonista de la novela Et in Arcadia Ego y desde donde yo le empecé a escribir cartas en el año 98 primero a mi padre y después al resto de mi familia fechadas en Arcadia decían Arcadia tomado prestado de de Iblingo bueno que se van a encontrar en el libro los que lo abran les diría que una sola cosa entretenimiento el libro no tiene otra pretensión y a mi juicio no es una pretensión menor en este valle de lágrimas van a encontrar muchas cosas que tienen que ver con la gente por ejemplo que después del primer viaje el día que me iba la delegada de curso me dio un sobre con 50 cartas escritas por mis alumnos de la primera tanda para leer en el avión de regreso que contesté una por una todas después van a encontrar los dos mundos el mundo de los que no les va tan bien en Kenia donde está la villa más grande de África que se llama Kibera a la cual fui con alguien que vivió tres años ahí y me llevó a conocer y a ver que no tenían en las casas baños etcétera y van a encontrar el mundo de los ingleses The Horse Show Stephanie Powers ofreciéndome un gin tonic partidos de polo avión etcétera y van a encontrar también la sabiduría de los locales que es enorme solo les doy un ejemplo que es un dicho Maasai bastante conocido que es lo que le dice el Maasai el aborigen por excelencia al hombre blanco le dice You have the watches the watches We have the time ustedes tienen los relojes nosotros somos los dueños del tiempo bueno de eso hay mucho y van a encontrar además de la gente el tema de los animales como ya les dije por ejemplo un safari nocturno el cuento de cómo se nos vinieron 500 nius al galope a nuestro vehículo en el medio de la noche y que aunque no lo sabíamos venía una leona corriendo los de atrás después ver a la leona agarrando el niu levantando 220 kilos con una garra en el aire y así pensar lo que puede llegar a ser un león con uno si uno es imprudente van a ver el relato del globo van a ver cuando me quise llevar de recuerdo la calavera de un búfalo para poner sobre mi escritorio y espantar a los alumnos y al final el espantado fui yo porque me arrestaron a pesar de que yo no sabía que había algo de malo en eso pero me dijeron que participaba seguramente de una red internacional de tráfico de marfil y que a menos que pagara una contribución de 30 mil dólares iba a conocer una cárcel keniana si quieren saber cómo sigue pueden leer lo único que les voy a decir es que yo no tenía 30 mil dólares como conclusión de mi parte si pueden vayan a África y si no los invito a leer el libro muchas gracias has leído autores africanos para cuando uno llega a un nuevo lugar los poetas nos dan la bienvenida los relatos nos van hablando de una de una África profunda ¿qué es lo que te ha aportado? porque pareciera ser que lo importante de algo es lo que es capaz de aportar el aporte el primer libro de autor africano lo leí en el colegio y es quizá el mejor después lo volví a leer de grande que es Cry the Beloved Country de Alan Payton que es una historia sobre Sudáfrica un drama impresionante también llevado al cine y ahora estando allá un ría agarré Heart of Darkness de Conrad sí sí extraordinario me pareció pero bueno es sobre el Congo África es tan grande lo que uno lee ahí no tiene nada en común con Kenia después leí por ejemplo de Chinua Cheve Things Fall Apart también ningún punto de conexión Nigeria pero una belleza muy grande también y he leído algunos contemporáneos como Chimamanda Diche también nigeriana muy de moda en Estados Unidos y la verdad es que es como un mundo que creo que la mayoría de nosotros ni sabemos que existe el mundo de la literatura africana de todos modos como vos decís en tu libro siempre la belleza de la vida es muy superior a cualquier ficción si tenemos ojos para verlo obviamente y vos estás logrando eso estás logrando que tu vida tenga la belleza y la dinámica que el espíritu mismo va dictando y esto me parece como muy valioso animarte a hacerlo y que nos traigas noticias de lo que va pasando a través tuyo también a través de tu mirada vas a continuar escribiendo ¿verdad? tengo derecho ahora mismo lo vetamos bueno entonces no me queda más remedio la verdad que para nosotros y para la sociedad de escritores estos son momentos únicos son sincronías únicas que nos tocan habitar de alguien que ha quedado acá dice suelto en África alguien que ha quedado vivo porque estar vivo es mucho más que comer y andar y vivir y estar vivo es realmente tener este asombro que vos tenés esta capacidad del encanto de poder asombrarte como niño y esto es una evolución que no ya no tiene retorno acá no hay es como un berenjenal se sale para adelante no más ya no hay forma de volver a cerrar los ojos cuando uno lo abre y Dios quiera que tu camino siempre tenga esta mirada de querer conocer con mayúscula no de informarnos sino de traer el conocimiento a través de tu mirada lúdica y de niño que tu tía abuela Celestina inauguró en aquel momento con un juego de animales que seguimos estando muchas gracias gracias a todos si querés compartir unas palabras a sante sana cuajer y soledad muchísimas gracias por haber venido aplausos 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 a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.